La palabra a la senadora Yolanda de la Torre Valdés para presentar a nombre propio de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo cuarto constitucional. Con su venia, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, a nombre de diversos senadores del Grupo Parlamentario del PRI, estamos presentando ante ustedes una iniciativa que es de la mayor importancia y trascendencia para las personas con discapacidad. Es cierto que hemos presentado varias iniciativas para armonizar y reformar algunas leyes generales, federales, para la armonización y la inclusión de las personas con discapacidad. Pero lo que hoy presentamos es de manera fundamental, necesario para la nueva relación del Estado mexicano con los ciudadanos, derivado y en materia de personas con discapacidad, especialmente derivado del nuevo paradigma que sentó la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de junio de 2011, donde es la persona y su inherente dignidad el centro de la actuación del Estado mexicano obligado a proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y en los tratados internacionales que México ha suscrito bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto se traduce en la premisa, todos los derechos para todas las personas. Pero para que esto sea efectivo y esta garantía sea una realidad, en ciertos sectores de la población sí requiere incorporar otros principios en el orden fundamental para que la actuación, decisión y ejecución de las acciones del Estado lo hagan sustantivo de los derechos. Y un ejemplo de ello, senadoras y senadores, lo tenemos y ustedes lo conocen muy bien, es el principio de interés superior de la niñez y es un referente y es algo que conocemos perfectamente bien. Cuando el principio de interés superior de la niñez se incorporó a la Constitución, dio un giro y dio un cambio total. Estaban reconocidos los derechos de las niñas y los niños en la Constitución como sujetos de derechos. La aplicación de sus derechos era, como ya lo reconoce, indivisibles, progresivos, universales. Sin embargo, fue el principio de interés superior de la niñez lo que le ha dado el cambio de paradigma y lo que ha hecho sustantivo el derecho. Y eso nosotros lo conocemos muy bien porque aquí en el Senado de la República no hay una nueva ley, una reforma de adición o modificación a cualquier norma jurídica que tenga que ver con las niñas y los niños que no la realicemos bajo la visión del interés superior de la niñez. Esto es algo similar para las personas con discapacidad. Incorporar el principio de inclusión en la actuación y las decisiones del Estado en el artículo cuarto constitucional significa un principio y un eje toral de actuación. Así como para la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, el principio de interés superior es fundamental. El principio de inclusión es fundamental para la plena incorporación y para hacer sustantivos los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, es necesario que a este sector de la población le demos en nuestra Constitución este ejercicio que va a ser transversal, vertical y que hace operable y ejecutable realmente que las personas con discapacidad accedan a sus derechos. El principio de inclusión es a las personas con discapacidad lo que el interés superior de la niñez es a las niñas, niños y adolescentes de este país. Y México tiene una gran tradición en materia de personas con discapacidad. Fue con un gran mexicano, don Gilberto Rengón Gallardo, que con su autoridad moral, con el gran trabajo de años realizado por él y otros mexicanos y mexicanas comprometidos con los derechos humanos, que México impulsó al seno de las Naciones Unidas la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención es una aportación de México para el mundo. Y esta convención, junto a la luz y a la luz de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 y la posterior promulgación de la Ley General para la Inclusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hacen necesario que el Estado adquiera una atribución particular que permita hacer efectivo y sustantivo el derecho pleno de las personas con discapacidad. Por ello, esta iniciativa tiene como objetivo principal incorporar en el Cuarto Constitucional el denominado Principio de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este principio tendrá la función de transversalidad en ejecución y operación de las políticas públicas y en las decisiones del Estado. A mí me parece, senadoras y senadores, que si logramos avanzar, que bajo su consideración y análisis logramos incorporar a nuestra ley fundamental este principio, tendremos realmente un cambio que haga sustantivos los derechos de las personas con discapacidad. Y el mejor referente lo tenemos en el Interés Superior de la Niñez. Personalmente quiero compartirles que el principio de Interés Superior de la Niñez fue una iniciativa que promoví y que se logró que pudiéramos incorporar a la Constitución por unanimidad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de los Senadores en la 61 Legislatura. Y hoy, cuando yo veo cómo hemos cambiado las decisiones de actuaciones del Estado, cómo se ha modificado la visión que tenemos en los tres órdenes de gobierno, que tenemos en todas las decisiones que tienen que ver con las niñas y los niños, a partir del principio de Interés Superior de la Niñez, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado, lo que los propios jueces han dictaminado en favor de la protección y garantía de sus derechos, me siento profundamente orgullosa. Pero sé también que para las personas con discapacidad el principio de inclusión es sustantivo, es toral. Por eso yo apelo a su apoyo, a su consideración, para que este Senado de la República le dé a las personas con discapacidad en este país el principio que realmente garantice que sus derechos sean efectivos. Yo les decía y les compartí algún día, la discapacidad es un asunto nuestro, nos tocó vivir así en la vida y nos toca a nosotros decidir qué hacemos o no hacemos, pero lo que no se vale es que sea el entorno social, que sea la sociedad, la discriminación, la segregación, lo que genere que las personas con discapacidad no puedan ejercer plenamente sus derechos y desarrollarse como todas las demás personas. Como se los dije un día, yo aspiro que en este país las personas con discapacidad desplieguen sus alas y emprendan su propio vuelo y decidan qué quieren o qué no quieren hacer de su vida. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Muchas gracias, Senadora Alatorre. Sí, por favor, volumen en el escaño del Senador Zoe Robledo. Solamente para solicitarle a la Senadora y acompañada de una felicitación por la reforma a la Constitución que está planteando, me permita sumarme a su iniciativa. Es un honor, igual que todos los senadores que deseen sumarse. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí está la Senadora Hilaria, el Senador Ismael, la Senadora Calderón, la Senadora Guevara, allá todos nuestros compañeros y servicios parlamentarios, me ayuda a recoger las... El Senador René Juárez. Hay todos nuestros amigos y nos ayuda a servicios parlamentarios a recoger las firmas de todos. El Senador Zamora, sin duda. Gracias. El Senador Pozos también, para que no se sienta mal. El Senador Pozos, ya lo registramos. Turnes a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda.